Música Bienvenidos mis soñadores Gracias Vengan acá entonces cuéntenme Ella es la ganadora del sueño Que va a entregar Mamá TV Ella es Amanda Terán Y estos son sus niños ¿Cómo se llaman los niños? Ángel Jair Juan Paulo Entonces aquí Amanda te vamos a cumplir tu sueño El día de hoy te vamos a entregar Cuatro certificados de 30 dólares Que equivalen a 120 dólares Para que vos te compres Lo que querrás a tus niños También si les querés comprar un regalito navideño Porque Toys tiene una inmensa variedad también De mochilas, de útiles escolares No solamente tiene juguetes Sino que tiene una variedad enorme Que pueden aprovechar ustedes En estas fiestas navideñas Y para la entrada a clases Vayan a buscar entonces sus juguetes ¡Sí! 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 Y ya están listos mis soñadores Entonces con sus obsequios Miren que belleza Ya están con sus regalitos Que les cumplimos el sueño A Amanda de obtener los útiles escolares Para el próximo año Junto también con unos obsequios de juguetes Para esta navidad Que nos obsequió la tienda Toys Muchísimas gracias Toys Por este apoyo que nos has hecho A Mamá TV y a Voz TV Para poder cumplir el sueño de Amanda Y estos bellos niños Muchísimas gracias ¡Mamá TV!